www.agrosavia.co.eventos 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 Esta es la cuarta jornada de cuatro previstas. Estamos en la última jornada de este seminario y hablaremos especialmente de herramientas de manejo alternativo para disminuir la incidencia de fusarium en cultivos de pasifloras. Vale recordar que esta cuarta jornada de trabajo contamos con vinculación de los centros de investigación Tibaitatá y Natayma de Agrosavia. Igualmente tenemos la vinculación de la Secretaría de Agricultura del Departamento de Tupila que nos ha acompañado a lo largo de este seminario. En la jornada de hoy nos acompañarán cuatro conferencistas vinculados a Grosavia. Ellos son los investigadores Leonora Rodríguez Polanco, Mauricio Soto Suárez, Erika Patricia Martínez y Juan Clima Coillo, como ya decía, de los centros de investigación Natayma y Tibaitatá. Nos hablarán desde Ibagué y Bogotá. Las conferencias son de 25 minutos y responderemos preguntas al final de las presentaciones. Les informamos a los presentes que los eventos quedarán grabados y se colgarán en nuestro canal Agrosavia TV en YouTube para cuando quieran volver a verlos. Para los interesados en recibir las memorias y certificado de la participación en este evento, deben estar atentos a dirigenciar la encuesta que se activará automáticamente una vez termine el evento en la plataforma web y para los que están conectados por YouTube, la podrán encontrar en la descripción del evento. Para nosotros es muy importante conocer de parte de ustedes la retroalimentación a través de las encuestas, ya que nos permite medir el cumplimiento del objetivo de la realización de nuestro evento y obviamente con esas sugerencias y comentarios estaremos mejorando nuestros próximos eventos. Asimismo, estamos atentos para leer sus preguntas y comentarios al finalizar las presentaciones. Las preguntas las pueden dejar quienes se encuentran conectados en la plataforma web. Podrán ver una opción en la casilla de chat que se llama PIR. En ese espacio pueden ir dejando escritas sus preguntas. Los que están por YouTube deben realizarlas en el chat como ya es postulado. Comenzamos. El tiempo de las conferencias, como ya les comentaba, es de 25 minutos. Y la primera charla es principios de enfermedades del suelo y su manejo. Les presento a nuestra conferencista. Se trata de Leonora Rodríguez Polanco, ingeniera agrónoma de la Universidad del Tolima, con maestría en ciencias agrarias, con énfasis en fitopatología, de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Doctorado en fitopatología también de la Universidad Federal de Visosa, Minas Gerais, Brasil. Tiene amplia experiencia en manejo integrado de enfermedades en cultivos de cacao, mango, aguacate, pasifloras y cítricos. Su interés está en desarrollar esquemas de manejo integrado de enfermedades en cultivos permanentes de clima cálido y templado. Actualmente es investigadora PHD de agrosavia en el Centro de Investigación Natalima, en el Espinal Departamento del Tolima. Buenas tardes, doctora Leonora. Bienvenida y adelante. Permítanos un momento que está agregando la presentación. ¿Ya se ve la presentación, doctora Leonora? Perfecto. Perfecto. ¿No la escuchamos? ¿Ahí me escuchan? Sí, señora, la escuchamos. Buenas tardes para todos. Gracias por su asistencia. Buenas tardes para todos. Bueno, entonces, primero que todo, como observan en la diapositiva inicial, las enfermedades de suelo son muy limitantes para la producción en diversos sistemas agrícolas. En este momento, pues, vamos a hablar de fusarium, pero no hay que desconocer la presencia de otros patógenos de suelo muy limitantes, como es el caso de fitóctora, el caso de verticilium, el caso de esclerotinia, y sin dejar de lado los nematodos, ¿no? Entonces, eso solo para resaltar que cuando tenemos problemas de patógenos de suelo, los problemas son bastante importantes. espérate que no me va a pasar. Bueno. Entonces, yo abordé la charla básicamente tocando diferentes sitios. Primero vamos a hablar un poco del suelo, del microbioma del suelo, porque es tan importante, digamos, este conocimiento en el caso de patógenos del suelo específicamente. Vamos también a hablar un poco de los factores predisponentes para la enfermedad, vamos a enfocar en el suelo, en el patógeno, y algunas de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en las diferentes estrategias de manejo culturales, químicas, biológicas, genéticas, cuando pues tenemos un problema limitante en el suelo. Y al finalizar, pues, después de haber hecho una revisión, les voy a presentar como, digamos, las principales alternativas para manejo de fusario, no específicamente en pasiflora, sino para otros cultivos, como la literatura reporta una amplia revisión en el momento para fusario en el banano. Entonces, tome gran parte de estas estrategias que ellos han desarrollado para el manejo, pues, de la principal limitante, digamos, para la producción de banano que es el fusario, ¿no? Entonces, empecemos. Entonces, primero que todo, las enfermedades de suelo, digamos, su control es tan complicado debido a que cuando nosotros establecemos un cultivo intensivo, estamos cambiando la dinámica o el equilibrio que hay entre los microorganismos que habitan en el suelo, ¿sí? Cuando nosotros colocamos una sola especie vegetal, estamos limitando la diversidad de especies que habitan naturalmente el suelo, que son, digamos, el hábitat de otros microorganismos. Y al romper ese equilibrio, pues, dejamos que los patógenos que pueden ser, digamos, más propensos a afectar esa especie vegetal, se desarrollen de manera mucho más rápida a lo que en los suelos normalmente están, porque las poblaciones siempre están equilibradas, ¿sí? Recordando que fusario es un hongo que, digamos, tiene una capacidad de vivir como saprófito. Él es un habitante natural del suelo, entonces, él está prácticamente en todos los suelos, pero siempre está en poblaciones bajas, digamos, y no hay condiciones como para causar enfermedades, salvo que las condiciones permitan romper este equilibrio. También nosotros rompemos el equilibrio, porque hay plantas que demandan algunos nutrientes, algunos nutrientes específicos, que estos cambios en el nivel nutricional del suelo, pues, puedan incrementar sus poblaciones. ¿Por qué es tan complicado manejar una enfermedad de suelo, sí? Porque es un proceso, digamos, los patógenos siempre han estado los microorganismos del suelo. En este caso, fusario, él es un habitante natural que ha estado durante millones de años en el suelo, ¿sí? Y él siempre ha convivido con sus hospederos silvestres o hospederos, digamos, cultivos que nosotros colocamos. Entonces, es un proceso de coevolución en el cual la planta desarrolla, digamos, mecanismos de resistencia, pero el patógeno también va desarrollando paralelamente mecanismos de patogenicidad que le permiten romper esa resistencia de la planta. Entonces, ellos siempre están, digamos, conviviendo juntos, y ese convivir juntos durante tanto tiempo hacen que el fusario conozca muy bien las defensas de la planta y que las pueda romper, ¿sí? Además, este patógeno produce unas estructuras que se llaman cláminos poras, unas estructuras de resistencia, específicamente, que se ha comprobado que pueden sobrevivir en el suelo por más de 30 años de presencia de los hospederos primarios. Fusario puede tener hospederos alternativos, que pueden ser otras malezas, o puede directamente estar sobre materia en descomposición, descomposición una vez se establece en un suelo, en un suelo, ¿sí? Aquí vemos en la diapositiva, en la diapositiva, digamos, está esta imagen de una planta, en este caso es gulupa, que está, digamos, ya presentando la sintomatología. Cuando nosotros vemos esta sintomatología en el campo, aquí ya hay un alto nivel de cláminos poras en ese lema, ¿sí? O sea, el pato de no hay, ya nosotros tenemos una cantidad de inóculo bastante grande. Casi que cuando se existe, nosotros ya podemos decir que el silema ya tiene una alta población de cláminos poras. Entonces, la producción de esas estructuras, pues todavía también es muy alta, aún en los síntomas iniciales de la enfermedad, ¿sí? De ahí viene todo este proceso de que apenas se ve una planta, digamos, infectada, pues se debe hacer la eliminación, ¿sí? Porque una sola planta produce una cantidad de inóculo muy alta. Bueno, en el caso de fusario, nosotros tenemos este triángulo, que conforme se ha evolucionado en la investigación, ya no es un triángulo, sino que ya son cinco lados de la figura, ¿sí? Aquí subrayamos muy bien lo del ambiente, porque el ambiente en este caso, y no es lo que hace tan complicado, el ambiente es el suelo. Y un suelo es un, digamos, es un hábitat donde hay muchas interrelaciones entre organismos, interrelaciones de nutrición, lo que hace tan complicado el manejo de la enfermedad. Además, lo que hace tan complicado el manejo de la enfermedad, siempre supeditados a que control de las enfermedades, lo queremos basado en productos químicos de rápida acción, en el caso de patógenos del suelo, pues estos productos, digamos, se inmovilizan una vez se aplican al suelo, o su efecto es mínimo cuando nosotros hacemos aplicación de moléculas químicas al suelo. Entonces, eso también hace que en esas condiciones de ambiente, de competencia del patógeno y de inmovilización de productos químicos, hace que sea bastante difícil. Además, tenemos el vector del hombre, que ante, digamos, la presencia de una sola planta sintomática, pues el hombre, y de todas las prácticas de manera que él haga, y aún, digamos, si se utiliza en algún tipo de canastillas, cosas así que nosotros utilicemos en la plantación, pues esto también contribuye de una manera muy eficiente a la diseminación de las estructuras del hongo. Entonces, prácticamente que eso es lo que hace tan complicado el manejo de estas enfermedades. Además, Fusarium, el hecho de haber coevolucionado, él casi que tiene, digamos, hospederos en los cuales él puede desarrollar enfermedades, yo diría que catastróficas, porque tenemos estas formas especiales, en el caso de Fusarium Solani, es forma especial pasiflorae, lo que significa pasiflorae, es que él tiene una alta especificidad hacia este hospedero, o sea, tiene una alta capacidad de causar enfermedad, ¿sí? Entonces, todo eso unido en el tiempo, pues nos permite tener las epidemias que nosotros estamos viendo y ustedes están padeciendo en el campo. Aquí solamente para mostrar que cuando es una enfermedad de suelo causada por un patógeno de suelo, afecta directamente a la raíz y todo lo que tenga que ver con la raíz afecta directamente la toma de nutrientes y agua que desempeña todas las funciones metabólicas en la planta. Entonces, al comprometer la raíz, pues es una enfermedad que inicialmente, el síntoma inicial va a ser esa marchitez que después va a evolucionar a una necrosis y posteriormente a una muerte de la planta, ¿sí? Entonces, Fusarium es una enfermedad que es, digamos, casi que causa la enfermedad de la planta. El manejo es bastante complicado. Planta que muestra primeros síntomas, es una planta que casi que difícilmente vamos a poder revertir, digamos, el daño. Entonces, aquí ya les han hablado muchísimo del hongo, solamente para indicarles que nosotros tenemos, digamos, dos patógenos asociados a la secadera, Fusarium solano en forma especial pasifloraje y Oxysporium en forma especial pasifloraje. Estos estudios los han desarrollado más los compañeros de Tibaycata y pues se indica que, digamos, el patógeno principal en el caso de nuestras pasifloras, pues sería solano y forma especial pasifloraje, ¿sí? Bueno, solo para indicar, estas son las famosas clamidosporias, las ven ustedes aquí en la imagen de la derecha, pues estas estructuras de supervivencia que son las que prácticamente hacen que el manejo de esta enfermedad sea tan complicado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros ya les han hablado muchísimo. Lo que nosotros necesitamos saber primero que todo para iniciar un manejo oportuno es un buen diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Porque, pues, la enfermedad, el síntoma es esta marchitez, este adormecimiento inicial de la planta causado básicamente por la obstrucción de los bases vasculares de la planta, ¿sí? Específicamente el silema, que es por donde está, digamos, toda la absorción de agua y minerales. Entonces, el hongo produce una gran cantidad de enzimas que bloquean, digamos, este sistema de transporte de la planta y causa este marchitamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una detección temprana oportuna, nosotros podemos hacer un control mucho más eficiente, digamos, evitar la diseminación de la enfermedad y básicamente el manejo se inicia en el foco una vez nosotros lo detectamos. ¿Por qué vemos nosotros un foco? Porque son enfermedades que están en el suelo y se están propagando por los sistemas radiculares y por el suelo y por el agua vecino entre las plantas. Entonces, por eso nosotros vemos esta dispersión tipo foco, ¿sí? Muy importante el manejo de los residuos en el foco. Planta enferma es planta que se debe eliminar, ¿sí? O sea, primeros síntomas de fusario, casi que el manejo más eficaz es la eliminación de la planta. Muchos productores, yo lo vi en vulupa, generalmente esperan a coger las últimas vulupas para poder proceder a arrancar la planta, ¿sí? Entonces, es importante que se haga esta erradicación casi que cuando se observa la planta que está mostrando síntomas, ¿sí? En el caso de banano, ellos lo hacen casi que en el sitio donde aparece, digamos, este tipo de raza 4 que es tan severa, es dejando la planta allí y aplicando urea y tapando la planta picando y haciendo un proceso de nervios para erradicar la planta, ¿sí? Lo que es muy importante es que si nosotros vamos a erradicar y vamos a sacar la planta tenemos que tener un control total en los residuos que movemos del suelo para evitar la dispersión, ¿sí? Porque el patógeno se mueve muy bien, digamos, por todos estos residuos que están en el suelo que pueden estar en los implementos agrícolas que nosotros pasamos de una tijera podadora de una planta enferma a una planta sana que estamos llevando el problema, ¿sí? Pero también muy importante es toda la parte, digamos, del riego, ¿sí? Que se ha encontrado principalmente el movimiento de agua y de suelo. Entonces nosotros no podemos permitir ese escurrimiento, digamos, del agua dentro de la plantación, sino que, digamos, el suelo nunca se le debe permitir ese movimiento de agua entre surcos ni nada, pues porque así se va diseminando el patógeno prácticamente. Hay algunos estudios que indican que el viento puede favorecer por algún tipo de estructuras que se producen, digamos, en las hojas y eso, pero eso está muy todavía muy bien, está muy todavía muy bien. Los esclerodios, que eso está todavía muy, digamos, faltaría hacer más estudios, ¿sí? También se habla mucho de, digamos, de limitar el acceso, por ejemplo, toda esta parte de animales cuando están las plantaciones cerca a la casa, pues los animales también pueden contribuir a la diseminación del patógeno. Y básicamente, digamos, hay una estrategia de manejo que son todas estas prácticas culturales que es lo que nosotros debemos implementar cuando no tenemos materiales con resistencia genética para afrontar el problema, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, pues no los tenemos, entonces casi que nos vemos abocados a estas prácticas de detención temprana y a prácticas de manejo adjuntivo para hacer el control de la enfermedad. Ya les hablaron bastante, digamos, de lo que es la resistencia varietal que en nuestro caso está enfocada prácticamente a resistencia cuantitativa, ¿sí? Aunque en banano ellos se han trabajado resistencia, digamos, específica porque han encontrado los genes para unos cultivares específicos, en el caso de pasifloras no hay estudios tan adelantados que permitan ver este tipo de resistencia específica. Entonces, nos vemos abocados a esta resistencia cuantitativa que no es otra cosa más que la tolerancia. O sea, el patógeno afecta, pero en menor proporción hacen daño. Puede ser más o menos virulento para diferentes cultivares. Ya a ustedes les mostraron pues los cultivares, digamos, que están presentando y han sido seleccionados por algún tipo de resistencia a fusarios. Básicamente, en el país faltan muchos estudios y nosotros, digamos, nos falta abordar este problema desde la perspectiva de la selección primero y después del mejoramiento. Brasil es un país que, digamos, podríamos intentar colaborar con el que ellos colaboren con nosotros. Para adelantar un poco más este proceso, el maracuyá dulce, pasifloralata, lo que más ha seleccionado a los brasileros, pero está seleccionado sobre todo porque transfiere muy buenas condiciones de calidad a la pulpa. Pasiflora giverti ha sido seleccionado porque da un efecto enanificante a las plantas y pasiflora maliforme que no es otra cosa más que nuestra chulupa. La chulupa se ha evaluado ya por estos trabajos de forero y de espinal sin publicar. Digamos que es como un cultivar resistente. Entonces, lo que yo he visto en el campo es que el cultivar que le da o la especie de pasiflora que le da más es granadilla, después le puede dar un poquito más al maracuyá, después a la pulpa y al quemando le da a la chulupa. Pero en esto pues está todo el trabajo que Portugueca ya tiene planeado pues desarrollar. Control cultural todo está desde la prevención. O sea, la enfermedad prácticamente al igual que hacen los bananeros hay que prevenirla, ¿sí? No hay que permitir que llegue a una plantación nueva porque una vez llegue se establece y la producción de suturas del hongo es tan grande que fácilmente va a crecer en un periodo muy corto de tiempo y ustedes saben que puede comprometer una plantación rápidamente. Dos años aparecen los primeros síntomas más los primeros síntomas y viables, ¿sí? Entonces, desde la prevención primero que todo es un material de siembra proveniente de viveros certificados, ¿sí? Y en ese material digamos pues eso ya garantiza que cumple con los requerimientos acá del ICA pero también sería muy importante que en esos viveros se desarrollara un tratamiento digamos efectivo en el control del patógeno en el sustrato, ¿sí? Porque podría ser que los sustratos digamos no sean digamos no tengan la suficiente calidad y esos son los que llevan el problema a la plantación, ¿sí? Encontré que en esta parte pues uno puede fortalecer las plantas que hay trabajos muy importantes en banano y en algunas pasifloras donde se ha evaluado el efecto de digamos de la aplicación de microorganismos diferentes digamos como que ellos ayudan a que la planta digamos ya vaya con un punto de microorganismos que le permita competir en el campo, ¿sí? O sea con un tipo más digamos un microorganismo que la acompañe y que puede limitar el hecho de que el funclarón llegue a las raíces de la plantita porque ella ya está protegida, ¿sí? Aquí señalé en silicio pues hay bastantes estudios en silicio con un posible potencializador de resistencia entonces también en un vivero se puede hacer esta práctica para llevar a una planta más favorecida como ya les había hablado prácticamente las estrategias son de contención al foco basados en la detección temprana de los focos la eliminación de las plantas enfermas la eliminación completa y alguna y muchas veces es mejor plantas asintomáticas cercanas también que tengamos constante digamos observación de esas plantas porque muchas veces pueden estar enfermas y entonces el consumo es detecta a la planta enferma y a las plantas vecinas todas estas prácticas de bioseguridad son enfocadas prácticamente al empleo de medidas que eviten el contacto del patógeno con el hospedero ¿qué queremos decir? o sea herramientas canastillas digamos prácticas de cultivo todo esto tenemos que tener una desinfección de herramientas o una cosa que yo he visto que funciona es primero nosotros podemos trabajar en las plantas sanas y al finalizar trabajar en las plantas enfermas esto ayuda mucho a que el productor no discernine el problema entonces todas estas medidas de contención son los que se llaman en banano que ya son mucho más estrictas todos los protocolos de bioseguridad es importantísimo tener las áreas de desinfección de los pies y desinfección de herramientas desinfección de canastillas desinfección de todo lo que va a tocar nuestras plantas enfermas porque el patógeno pues va en el suelo va en el agua y va en las digamos en las herramientas que tenga contacto con las plantas enfermas cuanto al empleo de productos químicos pues esto sí es muy limitado la verdad la eficiencia de estos productos no es la esperada es mejor otras alternativas como alternativas biológicas aplicación de microorganismos eficientes enmiendas orgánicas todo prácticamente está avisado hacia allá ¿sí? ¿por qué? ¿por qué es importante reducir la movilidad del suelo? porque en el suelo está el patógeno ¿sí? si nosotros hacemos una práctica en la cual nosotros estamos permitiendo que el suelo ¿sí? digamos cuando nosotros estamos haciendo prácticas de hierba y todo eso con herramientas ahí estamos moviendo el suelo podemos estar diseminando cuando se habla de agua es en riego en banano se ha demostrado ¿sí? eso es lo que que el patógeno se disemina de una forma muy rápida en el agua entonces nosotros tenemos agua descolestina pues estamos diseminando nuestro problema ¿sí? pues básicamente esas prácticas de contención son todas medidas de bioseguridad en el foco que eviten que el problema se nos salga de un foco y se nos vuelva en toda la plantación bueno de cuanto a las prácticas nosotros debemos es siempre evitar la dispersión si evitamos la dispersión evitamos que el patógeno nos llegue a una planta vecina y si nos llega a una planta vecina pues no podemos limitar y siempre nos va a estar creciendo la producción de clamidosporas ¿sí? entonces por eso es tan importante que se enferme la menos cantidad de plantas posibles ¿sí? el riego el riego básicamente como práctica cultural yo sé que muchos productores utilizan el riego por aspersión pues porque digamos cuando tenemos limitantes de agua podemos regar en menos tiempo pero pues este riego tendremos que tener muy especial cuidado en que no tengamos escurrimiento de agua ni que estemos con el aspersión muy cerca a la plantita porque estamos permitiendo la diseminación ¿sí? en cuanto digamos a la aplicación de abonos verdes y compostaje más adelante les explico un poco más pero prácticamente la estrategia está en la protección ¿sí? pero digamos lo que hace que la aplicación de este abono verde y este compostaje esta materia orgánica pues es el costo de aplicación de estos grandes volúmenes ¿sí? entonces prácticamente nosotros vamos a tener que limitaciones casi que es al sitio donde nosotros colocamos nuestra planta cuando la sembramos y posteriormente siempre en la aplicación cerca de la planta digamos para no estar ocurriendo en estos costos que son bastante elevados ¿sí? en biocontrol en biocontrol sí definitivamente hay muchos estudios que han demostrado la aplicación sobre todo de bacillus y pseudomonas florence son lo que son los dos microorganismos con mayor potencial para el control de fusara ¿sí? eso ya es lo que la literatura está reportando para banano para pasifloras para tabaco para otros fusara entonces esto puede estar asociado a que son organismos bacteriales que pues sobreviven sobre todo a pHs altos que esto favorece su desarrollo y limita el desarrollo del patógeno en cuanto a la fertilización del suelo también tenemos estrategias digamos enfocadas a la disminución de la aplicación de urias y amonios ¿sí? prácticamente es la aplicación de nitratos porque los nitratos digamos ellos que ellos basifican hacen pH más básicos y esto es una esto limita el desarrollo del hongo ¿sí? entonces es una práctica muy importante en cuanto a rotación de cultivos más adelante les voy a explicar porque nosotros tenemos ciertas y profundas limitantes para establecer esta práctica ¿sí? y el barbecho pues es prácticamente cuando nosotros ya tenemos un suelo un blote completamente infectado pues que ya no podemos seguir sembrando entonces nos toca ya dejar descansar uno dos años y esperar a ver si podemos establecer nuevamente este cultivo o cambiar de cultivo que es lo que ha sucedido en muchas regiones y por eso pues fusario se ha venido digamos dispersando en zonas productoras de pasiflor en la medida que se ha dispersado ¿no? porque la estrategia es simplemente abandonar la planta y pasar a tu suelo ¿sí? entonces el control cultural las enmiendas orgánicas que les dije que es todo lo más digamos que se ha utilizado hay que tener mucho cuidado con la calidad de estas enmiendas ¿sí? porque si no tenemos unos suelos donde esté de veras que bien el manejo podemos estar llevando problemas mayores no debemos emplear estas plantas que ya sacamos del lote para hacer nuestras enmiendas porque las clameas por ahora siempre van a estar allí ¿sí? importantísimo esos compostos con microorganismos que los microorganismos pues permiten digamos que sean biorgánicos nos estamos poniendo materia orgánica y estamos poniendo microorganismos eficientes ya les dije seudomonas y bacillus los dos microorganismos que se ha encontrado que controlan fusarium rango de hospederos aquí sí les voy a dar malas noticias fusarium puede vivir en plantas asintomáticas ya se ha demostrado que hay muchas plantas asintomáticas donde puede estar y puede en otras especies vegetales ¿sí? entonces prácticamente que estamos abocados a muy pocas especies que podrían servir como cultivo de rotación muchas de ellas no son digamos económicamente económicamente viables podríamos hablar de maíz yuca entre otros ¿sí? ya les dijeron todo lo de control químico entonces básicamente es utilizar amonos cuarentenarios para la desinfección de herramientas porque el suelo no los inactiva como los cloaks y entonces estos amonios pues es prácticamente lo que ha mostrado la investigación que han hecho los bananeros y lo que ha empezado a ser agrosavia en lo cual se recomiendan como las estrategias de manejo de desinfección de herramientas productos químicos pues básicamente casi ninguno tiene digamos acción acropeta o sea que se mueva de abajo hacia arriba salvo algunos triazoles entonces en banano ha trabajado pero la eficiencia de los productos digamos no es la esperada así aquí solamente para resaltar que cuando la movilidad de los fungicidas esté con deficiente es digamos menor de tres o cercano a tres son productos móviles en el suelo azocistrovir algunos triazoles pero no está suelos conductivos y suelos supresivos es lo más importante entonces conductivos evitar sembrar plantaciones de epas y flora donde hayan problemas con otros patógenos tipo nematodos porque pues eso ya va a incrementar el problema evitar suelos con textura digamos que tengan limitantes en porosidad limitante en movimiento del agua porque estos suelos pesados la cantidad de agua que manejan en el suelo permiten la dispersión de fusano y pd otro es que si tenemos suelos con ph bajos pues son suelos que favorecen bajos pues son suelos además las fuentes de nitrógeno si nosotros tenemos suelos digamos en los cuales vienen de historial de mucha aplicación de uria también nosotros podremos tener problemas de fusaje entonces buscar suelos supresivos esto es suelos ojalá con ph entre 5, 5, 6, 5 suelos altos suelos con buen contenido de fósforo porque el fósforo digamos permite el desarrollo de la raíz y ese desarrollo de la raíz pues hace que la planta crezca más rápido y escape al patógeno también necesitamos suelos francos arenosos francos arcillosos que son suelos que tienen buen movimiento de agua buena conductividad eléctrica o sea valores bajos entre 1, 3, 1, 4 lo que permite que el patógeno no se disemine y suelos con contenidos de calcio y magnesio altos porque estos estos dos elementos limitan digamos la germinación de las clami dos pocas sí entonces recomendaciones generales para el manejo de fósforo como les dije ph de suelo entre 5, 5 y 6, 5 que la capacidad de intercambio catiónico de nuestras bases es decir calcio, magnesio potasio y sodio sea superior al 70% de la capacidad de intercambio catiónico o sea suelos con contenidos altos de estos cuatro minerales son suelos que de veras el problema de fósforo no va a ser tan grave tener contenidos altos de potasio calcio y magnesio y aplicación de fuentes digamos nitrogenadas de nitratos específicamente nitrato de calcio es la más recomendada la aplicación de materia orgánica puede decir 5 toneladas por hectárea es decir que estamos aplicando el 0.02% por hectárea muy poco no va a tener un efecto muy grande digamos en las propiedades físicas y químicas si va a ser muy costoso entonces limitar esa materia a los sitios donde están las plantas y ojalá acompañada con tricoderma vacilios y pseudomonas que es lo que yo cultivo de cobertura funciona lo que puede encontrar es que el único es el manifo rajero así digamos uno que es eficiente que no es hospedio de fusario pero pues dejar la planta permite que el suelo tenga ese equilibrio en el tiempo y la aplicación de material certificado y lo más importante la detección de plantas sospechosas ya para finalizar en nuestro estadio positiva estoy aquí corriendo un poquito con el tiempo es que para nosotros digamos poder afrontar el problema de fusario en el que tenemos en la pasatura tenemos que hacer un reajuste un reajuste y una reconversión de lo que tenemos en la actualidad en el campo tenemos que hacer una investigación seria que nos permita a nosotros digamos identificar sobre la base de materiales con cierto nivel de resistencia práctica de manejo eficiente selección de productos de microorganismos eficientes digamos de aplicación de diversas fuentes de materia orgánica de manejo de tipo de riego todo esto permitir que digamos nosotros podamos afrontar el problema de fusario y evitar que la dispersión del patógeno sea la que se tiene en la actualidad faltan digamos construir y hacer una investigación más integrada que una bastante digamos de conocimiento de suelo de fitopatología de fitomejoramiento y de fisiología que nos permita pues entender para que nosotros podamos digamos no tener el problema la gradual del problema que tenemos en la actualidad entonces muchas gracias y quedo atenta al finalizar el caso de preguntas muchas gracias doctora Leonora muy amable por su presentación si al final de todas las presentaciones vamos a hacer la sección de preguntas muchísimas gracias nuevamente saludamos a las personas que nos acompañan que nos han reportado compañías de diversas partes de la Guajira del Valle de Nariño de Santander de la Costa Atlántica entre muchos otros la siguiente conferencia de la jornada es uso de enmiendas orgánicas que contribuyen al control del fusarium en tomate a cargo del doctor Mauricio Soto Suárez quien ya nos acompañó en la primera jornada en este seminario él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia doctor en biología de la Universidad de Perpinang y postdoctorado también en biología molecular de plantas ha desarrollado trabajos en patología vegetal estudiando aspectos fisiológicos bioquímicos y moleculares estas investigaciones incluyen la detección diagnóstico y análisis de la estructura poblacional del patógeno la caracterización de determinantes genéticos que causan la enfermedad y la búsqueda de alternativas al uso de agroquímicos para el control de enfermedades actualmente trabaja en el estudio de enfermedades de importancia en solanáceas causadas por el patógeno pitóctora infestas y la marchitez porfusarium y rosalínea del tomate actualmente es investigador phd en agrosavia centro de investigación natalima bienvenido doctor mauricio y muchas gracias por estar con nosotros buenas tardes me oyen perfectamente muchas gracias están viendo mi presentación están viendo mi pantalla todavía no todavía no se ve todavía no vemos la pantalla del doctor mauricio vamos a esperar unos segundos mientras entra la imagen de la presentación tal vez no la ha compartido si estoy justo compartiéndola esperamos un poco a ver que no no se ve doctor mauricio si deje de compartir y la vuelve a compartir otra vez a ver si a ver si nos sale nos sale nos disculpan a veces la tecnología genera cositas vemos tu cámara pero la presentación no está compartiendo está compartiendo la pantalla de teams está compartiendo la pantalla equivocada esa es la de la de teams no lo escuchamos no lo estamos escuchando mauricio tampoco está compartiendo la pantalla que no es está compartiendo la pantalla de de teams o de un chat tal vez eso ya la quitaste volvamos a compartir y ahora si la presentación no lo estamos escuchando me ha apagado el micrófono mauricio que no lo Disculpenos que pena con ustedes, pero a veces nos molesta un poco la tecnología. Vamos a hacer una cosa, Mauricio y las personas que nos siguen. Vamos a mandar la otra conferencia mientras resolvemos los problemas técnicos que está teniendo el doctor Mauricio. Estamos hablando, por supuesto, de la siguiente conferencia que se llama Recomendaciones Técnicas para la Producción de Plantas de Pasifloras Libres de Fusarium. Está a cargo, esta la van a compartir dos investigadores, Erika Patricia Martínez y Juan Clímaco Higo. Erika Patricia es bacterióloga del Colegio Mayor de Cundinamarca, magíster en microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana, candidata a doctorado en ciencias naturales para el desarrollo de la Universidad Nacional de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, investigadora en patología vegetal con énfasis en epidemiología y manejo de enfermedades, principalmente en frutales, con experiencia en estudios de distribución, dispersión y búsqueda de alternativas de manejo de la antragnosis, manejo agronómico en enfermedades del suelo ocasionadas por Fusarium SPP. Actualmente es investigadora máster de agrosavia en el Centro de Investigación de Iba y Tata. Juan Clímaco es ingeniero agrónomo, administrador de agropecuario, magíster en biología aplicada con énfasis en fitoprotección, especialista en nematos, fitoparásitos de plantas, candidato a doctorado en ciencias naturales para el desarrollo de la Universidad Nacional de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Se desempeña en el área de fitopatología, nematología, con amplia experiencia en biología de patógenos, epidemiología de problemas sanitarios, manejo y control de enfermedades en cultivos. Actualmente es investigador máster de agrosavia en el Centro de Investigación de Libertad. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, Juan Clímaco. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Gracias, compañeros de agrosavia. Muchas gracias a todos los espectadores. De nuevo, pues, es un placer estar los acompañando el día de hoy. Ya hoy vamos a contarles un poco lo que hemos encontrado a nivel de material de siembra. Entonces, mi compañero Juan Clímaco nos va a compartir la presentación y yo inicio hablando. Posteriormente, Juan Clímaco continúa con la presentación. Inicia la presentación. ¿Nos comparte la presentación? Ya la está compartiendo. Esperen un segundo. Listo. Ya sabemos. Pon la presentación, por favor. Muy rápido, muy rápido. Hoy no hacía el día de la comunicación por internet. Amplía la, Juan, en presentación. Bajo la parte derecha debe tener el... Juan, por lo que no la tienes en PowerPoint, estás abriendo... Sí, está en PowerPoint. ¿Sí? Bueno, para el nivel que HTML... Ah, pero sí está en PowerPoint. Bueno, ahí la ampliaste un poquito, pero tienes que ponerla en presentación para verla un poquito más grande. Sí, yo creo que ya la conecto y ahí sí, más bien, entonces yo la paso para cuando Juan tenga que intervenir. Listo. Listo. ¿Te la vas a presentar tú, Erika? Sí, sí. Juan, por favor, deja de compartir y ya yo me encargo. Exacto. Qué pena con todos los espectadores, pero ya, vamos resolviendo el asunto perfecto, Erika, ¿se ve bien? Listo. 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 Adelante y muchas gracias. Bueno, entonces discúlpenme, como lo dijo Jorge. Entonces, hoy vamos a contarles un poco de la experiencia que tuvimos en Agrosavia haciendo búsqueda de fusarium patogénico en material de propagación. Estamos hablando de plántulas que vienen en sus bandejas listas para sembrar en campo. Nosotros en el año 2013, en la pasada agenda quinquenal, creo que no pasó. En el proyecto Estudio de Identificación de Factores Biofísicos Antrópicos Potencialmente Predisponentes de la Secadera, tanto en Maracuyá, Granada y Aglupa, decidimos o, sí, tuvimos en cuenta que empezamos a preguntarnos si el material de siembra también era un vehículo transmisor de fusarium. Entonces, empezamos esto para el caso de secadera, pero posiblemente podía también ocurrir para el caso del marcitamiento por fusarium oxispol. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros empezamos a hacer un estudio de transmisión de fusarium directamente en la semilla y directamente en el sustrato de siembra donde vienen las plántulas. Esto pues pensando mucho también en que la semilla ha sido también por años ha sido uno de los factores culpables de la transmisión. Y muchas veces se está haciendo la culpa de la semilla, pero no es tanto el problema de semillas, sino es el problema del sustrato donde se está plantulando o de la manipulación que se le está haciendo como tal a esta semilla, tanto en conservación como desde la selección prácticamente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros fuimos a iberos de distintas áreas del país donde se cultivaban las distintas pasifloras, básicamente iberos que proveían a las distintas zonas. También encontramos algunos semilleros que se hacían en las fincas. Nosotros adquirimos este material, nos lo llevamos a las instalaciones del CEIT y Beitatá, y allí empezamos a hacer entonces unos análisis microbiológicos donde estábamos buscando entonces qué microorganismos estaban ahí presentes, tanto en esos sustratos donde venían las plántulas, tanto también como en las raíces de esas plántulas que nosotros hemos adquirido. Y por otra parte, pues también cuando estuvimos en los cultivos, nosotros nos enfocábamos en aquellas plantas que estaban enfermas, en las cuales nosotros pues lograbamos obtener algunos frutos. Y de allí pues entonces empezamos a hacer distintos tratamientos. Entonces, ¿en qué se basaban esos tratamientos? En el caso de las plántulas que traíamos nosotros en las bandeadas o en plántulas como tal, entonces sembrábamos tanto de las raíces, no sé si se puede ver, voy a poner un señalador. De las raíces, nosotros aparentemente raíces sanas, plantas totalmente, digamos, libres de cualquier enfermedad. Nosotros tomamos las raíces, hacemos un proceso de desinfección, y luego los pasábamos a medios de cultivo, donde después de unos días de ecuación, pues empezamos a identificar qué microorganismos estaban presentes. Eso lo hicimos también con el suelo. El suelo lo que hicimos fue entonces también hacer algunas técnicas microbiológicas. Nosotros hicimos diluciones, siembras en medios de cultivo, pues para aislamiento de hongos y bacterias. Y de allí empezamos a identificar entonces qué microorganismos estábamos presentes. Cuando ya pasó esa fase de ecuación, empezamos a encontrar unas colonias muy sugestivas de fusario. Eso por características morfológicas. Entonces dijimos, bueno, aquí está sucediendo algo, estamos encontrando que hay presencia de patógeno. Y de, perdón, de un posible patógeno, entonces pues ya lo que empezamos a hacer posteriormente fue hacer una serie de inoculaciones para confirmar si realmente podíamos reproducir la enfermedad en otras plantas que estuviesen sanas. Eso lo hicimos también a nivel de semilla. A nivel de semilla nosotros lo que hicimos fue un buen lavado de la semilla, una desinfección. Y en algunas hicimos un mes, digamos, las destruimos. En otras lo que hicimos fue sembrarlas directamente en medios. Y empezamos a identificar si realmente estaba presente, digamos, al interior de las semillas. En el caso de las semillas nosotros no encontramos presencia de fusario. Como habíamos hecho un proceso de desinfección de la parte externa, entonces confirmamos que en la parte interna no hemos encontrado presencia de patógenos. Entonces veamos pues que la semilla no era el vehículo transmisor. A diferencia de lo que encontramos nosotros pues en los sustratos y en las raíces de las plántulas que nosotros habíamos adquirido. Entonces, ¿qué empezamos a hacer entonces con esas microorganismos que nosotros aislamos? Específicamente las que nosotros despechábamos que eran fusario. Bueno, empezamos entonces nosotros a inocular, creo que ya me puedo adelantar, a inocular entonces en turbas que nosotros habíamos pues turbas nuevas, turbas que estaban pues microbiológicamente sanas, digamos, libres de patógenos. Entonces lo que hacíamos era hacer una solución con nuestro microorganismo que vemos aquí a la izquierda. Y de ahí entonces cultivamos las plánticas y dejábamos que desarrollaran hasta, digamos, ya una fase mucho más alta, digamos, más amplia de la tecnología de la planta. Volvíamos y nos llevamos al laboratorio y encontramos que las raíces de estas plantas estaban cronizadas nuevamente por fusario. El mismo que nosotros se damos aislado de las plantas que habíamos traído de los viveros. ¿Qué otra cosa también hicimos? Nosotros en esos suelos también, en esas turbas que nosotros traímos de los distintos viveros, lo que hicimos también fue, digamos, ya una vez de eliminar las planticas y todo lo que teníamos ahí en material vegetal, en ese mismo empezamos a sembrar nuestras semillas e igualmente dejamos que las plantas se desarrollaran. Efectivamente con el tiempo volvimos a obtener otra vez plántulas con raíces, con presencia de fusario. Entonces empezamos ya, con eso empezamos a, o ya tuvimos, o concluimos que realmente fusario no estaba presente en el sustrato y que plántulas aparentemente sanas, que son las que se adquieren en los viveros, no estoy hablando de todos los viveros como general, estoy hablando de plántulas, de plántulas, fueron algunos viveros, nosotros estuvimos en distintas clases de viveros, tantos certificados como viveros de plantas y regionales o de los mismos agricultores, pero sí encontramos en uno que otro que sí tiene ese problema de fusario. Y tener en cuenta pues que los viveros certificados o los viveros aquellos que están registrados en el INCA cumplen los protocolos pues bastante rigurosos y entonces es muy, o sea, es la confiabilidad pues en que ellos trabajan, con los sustratos que ellos trabajan, pues vienen libres de patógenos. Pero sí nos dimos cuenta sobre todo en aquellos semilleros o en aquellas plántulas que están obteniendo directamente en las fincas de productores, ya que el sustrato como tal que estaban ellos trabajando son sustratos que son suelo, suelo con distintas combinaciones, mezclas también con otro tipo de sustratos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues a partir de ese estudio que no solamente fue hacer un arreglamiento de microorganismo, de probar que ese microorganismo realmente era el que causaba la enfermedad, sino que también como hicimos unas entrevistas, preguntábamos cómo era que tenían las condiciones de almacenamiento, digamos, de las semillas, del suelo como lo, de esos suelos que utilizaban para los sustratos como era que los almacenaban. Y nos dimos cuenta, digamos, sobre todo aquellas en las fincas propias, en los semilleros propios, que digamos, desde la selección de las plantas como tal, hay un déficit, digamos, en el conocimiento. Muchas veces, pues, digamos, por el afán de tener más semillas o tener, digamos, de los cultivos que tienen como cultivos madres para nuevos semilleros, pues muchas veces no se tienen las condiciones, digamos, de bioseguridad o de protección para que este cultivo, pues, sea siendo sano en el tiempo y se pueda tener de allí en la semilla sana. Entonces, desde ahí empezamos a encontrar que hay un bajo conocimiento de la selección de plantas, la selección de frutos. Una vez se obtienen las semillas, hay un problema muy grande a nivel de su relacionamiento, su manipulación. A nivel, digamos, de la semilla, como les comenté bien, el libro de patógenos, eso también está dado. Les decían los fisiólogos que por la semilla está, digamos, protegida al interior del fruto. No tiene un sistema vascular que llegue directamente y de pronto por ahí puede llegar fusario. Además, porque fusario también una vez afecte, sea fusario no chispón o sea fusario no solani, pues no alcanza a la planta, digamos, a vivir mucho tiempo y a producir una gran cantidad, digamos, de frutos. Entonces, esas son las condiciones que hacen que la semilla como tal, pues, esté protegida. Entonces, esas semillas son las obtenidas y entonces no están siendo un proceso efectivo de lavado, de secado, de almacenamiento. Adicionalmente, pues, los sustratos, como les comentaba, sobre todo aquellos sitios donde trabajaban sustratos con suelo, que eran, además, estaban, pues, predispuestos a tener problemas de fusario. Y al igual también en las condiciones de plantulaje, nosotros encontramos incluso a veces muchas de las plántulas que se llevan ya a campo son plántulas que están como pasadas de tiempo. ¿A qué me refiero? A que, digamos, plantas que han desarrollado mucho su raíz dentro de esas bolsas tan pequeñas, entonces las plántulas también llegan con un problema, digamos, de deficiencia a nivel de raíz. O sea, la planta de una vez llega a campo se establece, pero ya viene con unos problemas de raíz que no la dejan establecerse completamente bien a las condiciones de campo. Y ya las condiciones como ya riego, nutrición y mantenimiento de las plántulas invernadero, pues, digamos, también deben sufrir un proceso riguroso que, digamos, debe ser, pues, ahora lo posible siempre acompañado, pues, por asesoría técnica. Entonces, aparentemente es un proceso muy fácil, pero tiene unos puntos críticos que se deben estar manejando en el tiempo. Y eso es lo que asegura la calidad de las plántulas para que lleguen al campo libres de patógenos y que, idóneamente, puedan llegar a un cultivo, pues, a buen término a nivel de campo. Le voy a hacer entonces la palabra a mi compañero Juan Clímaco. Yo sigo con la presentación y Juan, entonces, por favor, sigue exponiendo. Ok. Muy buenas tardes para todos. Espero que me estén escuchando bien. Jorge, Edica, me escuchan. Muy bien. Ok. Muy buenas tardes para todos. Creo que hemos llegado a un tema muy importante para que se tenga en cuenta aquí y podamos conocer algo más de lo que verdaderamente es la importancia que nosotros debemos de tener a nivel de plantulaje, a nivel de viveros, a nivel de semilla y también a nivel de sustratos. Yo creo que este es un tema importantísimo, creo yo, para que de ahí dependen mucho las características y las condiciones y la productividad que nosotros vamos a tener, no solo para cultivos transitorios, semitransitorios, sino también para cultivos perennes. Yo sé que aquí en este seminario hay gente que trabaja en viveros. Espero más bien es compartirles aquí y nuevamente volverles a recordar algunos aspectos muy importantes que debemos de tener en cuenta que a veces de pronto se nos pasan. Erika ha venido, la doctora Eleonora ha venido también hablando muchísimo de unos temas muy importantes como son los pHs, de todos los, tanto de los suelos como de los sustratos donde nosotros vamos a hacer los plantulajes. Voy a empezar aquí diciéndoles, hablando es un poco sobre el suelo, sobre todo el tema físico, químico y biológico. Nosotros podemos observar acá que en nuestro suelo tenemos una serie de microorganismos que están asociados a estos diferentes suelos y a los diferentes sustratos que nosotros utilizamos, tanto en campo como a niveles de condiciones controladas. Tenemos algunos antagonistas, podemos tener algunos insectos, plaga. Tenemos, ya hemos hablado de hongos, que es lo que también más tenemos, entre ellos nematodos, que es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, toda esta, toda esta composición que nosotros tenemos en el suelo debemos de tener en cuenta y lo más importante es poder mantener un equilibrio en estos, en estos suelos y en estos sustratos. Pasamos, Erika, por favor. Erika, pasamos. Vamos a hablar de la propagación. Este, para recordarles un poco, la propagación es un procedimiento, un procedimiento mediante el cual se realiza la conservación de plantas aplicando técnicas que garanticen la perpetuación y multiplicación de las especies y contribuyan a mejorar y obtener nuevas plantas que produzcan mejor calidad de fruto. Ya yo lo venía diciendo que esto es como cuando uno empieza y tiene su hijo, ¿no? Que si no lo nutre bien, si no lo tiene bien, pues obviamente que va a ser muy difícil que crezca con todo ese vigor que uno necesita. Entonces, es como un ejemplo claro y así mismo las plantas que son seres vivos, necesita que desde la semilla, desde allá donde nosotros hacemos selección de semilla, conservación, sea muy importante para que verdaderamente haya una productividad larga, de buena calidad y ojalá con buenos rendimientos. Existen dos tipos de propagación. Por favor, no me la... Está la propagación de estacas, la propagación sexual y la asexual. Para el caso de maracuyá, se están haciendo propagaciones ya y la que más se utiliza es la de semilla, pero también se están utilizando estacas. Hay algunas ventajas que se tienen entre estos dos tipos de propagación que ya les voy a hablar más adelante. Pasamos, Erika, por favor. Entonces, cuando hablamos de semilla, tenemos algunas ventajas. En cuanto a lo económico, la facilidad que se tiene, podemos decir que tenemos mayor sanidad y obviamente que un mayor desarrollo y vigorosidad. En ese sentido, podemos tener un mejor sistema radicular y tenemos un gran número de plantas en los almácigos o semilleros que nosotros hagamos, pero también se va a tener una alta variabilidad. Ese punto es muy importante. Uno a veces cuando hace esta multiplicación por semilla, uno lo que tiene es una alta variabilidad en el cultivo. Entonces, esto también podría ser en algunos casos ventaja y también podría ser desventajas. Por otro lado, las desventajas es la heterogeneidad que tenemos de plantas, baja germinación muchas veces y que tenemos una conservación limitada. Pasamos por estacas. ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos plantas uniformes, una perpetuidad. Cuando hablamos de perpetuidades, es que es un tiempo muy largo que pueden poseer con muchas características de sí en la planta que nosotros estamos llevando a multiplicar por estacas. Estas características las podemos llevar a largo tiempo. Tenemos algunas desventajas como bajos niveles de producción. Sabemos que a veces cuando los suelos no son los más adecuados, pues podríamos tener baja productividad, digámoslo así. Desarrollo lento. A veces estas estacas, pues cuando las pasamos de bolsa, digámoslo así, donde hemos hecho brotación y las llevamos a campo, vamos a tener problemas porque a veces hay deficiencia radicular también cuando no manejamos muy bien la estaca. Entonces, son ese tipo de desventajas que tenemos. Y también los problemas sanitarios, ¿no? Igual que con las semillas. Si nosotros no sabemos manejar muy bien los plantulajes, no sabemos manejar muy bien los sustratos que estamos empleando. No tenemos en los sitios adecuados para colocar estas estacas, pues obviamente que vamos a tener problemas. ¿Y eso en qué nos va a ver reflejado? Pues en los altos costos que vamos a emplear más adelante para poder disminuir los impactos de aquellos patógenos que estén o aquellas enfermedades que estén asociadas a este tipo de multiplicación que estamos haciendo. Pasamos por favor. Entonces, yo les quería aquí como hacer una gran pregunta que uno se hace. ¿Qué componentes podrían estar involucrados en un buen rendimiento, duración y productividad de un cultivo? Pues desde que empezamos a hablar hemos estado hablando de la semilla. Pero cuando nosotros hablamos de la semilla es qué calidad de semilla es la que nosotros estamos adquiriendo. Y esa calidad va muy orientada hacia el tipo de frutos que nosotros estemos seleccionando en campo. Cuando nosotros, cualquiera que sea la semilla, es muy importante que nosotros tengamos unos parámetros bien establecidos en el cultivo y hagamos unos procesos de seguimiento, hagamos unos procesos de diagnóstico temprano, como se dice, y ojalá tener un muy buen seguimiento a aquellos frutos que nosotros vamos a utilizar para este tipo de propagación. Y de ahí depende mucho nosotros en la durabilidad, la productividad y la calidad que nosotros vamos a tener en la producción. Pasamos por favor. Aquí hay un concepto muy claro de calidad. Calidad de la semilla se define como el conjunto de características deseables con distintos atributos relevantes con significado productivo. La calidad puede subdividirse en cuatro cualidades básicas. ¿Cuáles son esas cuatro cualidades? Tenemos la calidad genética, la calidad fisiológica, la sanitaria y la física. Esos cuatro componentes, esas cuatro cualidades nos llevan hacia unos atributos que son los siguientes. Pasamos por favor. Entonces, ¿cuáles son esos atributos? En la parte de arriba vemos que hay dos ítems que uno dice características específicas y al lado derecho cualidades. Entonces, cada atributo nos da una cualidad. Por ejemplo, la productividad. ¿Cuál es la cualidad que nos da productividad? La calidad genética. Vamos con otra. Por ejemplo, enfermedades transmisibles por la semilla. ¿Cuál es la cualidad que nos da esa característica? Específica. ¿Cuál es la calidad que nos da? Una calidad sanitaria. Y así, por ejemplo, plagas y enfermedades típicas del almacenamiento en bolsa. O en campo o en silo. ¿Cuál es la cualidad que tienes? Una calidad sanitaria. Peso, humedad y tamaño. ¿Cuál es la calidad que nos da eso? La calidad física. Entonces, fíjense que todos estos componentes que nosotros, todos estos atributos y esas características específicas nos llevan a tener unas cualidades muy específicas también en el material que nosotros vamos a utilizar. Pasamos, por favor. Erika, pasamos, por favor. Cuando nosotros empezamos en este hilo conductor y decimos vamos a hacer selección de plantas madre, como les venía diciendo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ir a los cultivos, hacer una muy buena observación de aquellas plantas vigorosas, con un buen desarrollo, que estamos viendo a través del tiempo que han resistido a enfermedades o que no presentan síntomas y que tienen un buen desarrollo productivo. Y ojalá que se pueda observar buenos rendimientos, precocidad, longevidad. Y ojalá que estos huertos pues tengan, estén en algunas zonas, digamos, adecuadas y ojalá que tengan un tiempo adecuado. La selección de frutos. Cuando nosotros hablamos de selección de frutos, ¿de qué estamos hablando? También de la parte sanitaria, digámoslo así, desde la planta, pero también que los frutos sean totalmente sanos. Pero también debemos de tener en cuenta otras características como la madurez, como el tipo de fruto, el color, el tamaño y otras características que uno también podría de pronto medirlas, como la alta acidez y los contenidos de azúcares. Yo aquí quiero hacerle una pequeña propaganda a CEPAS, que ustedes están viendo acá la referencia. Y es muy importante lo que hace CEPAS porque ellos tienen unas características muy importantes para la selección de frutos en campo. Entonces me parece que eso es una de las buenas, digamos, de las buenas formas que uno puede llegar a mantener, a hacer plantas o a producir plantas, plantas sanas y vigorosas. Pasamos, por favor. Entonces, ¿cómo empezar con una semilla de calidad? Ahí podemos observar entonces que seleccionamos los frutos. Los tipos de madurez son muy importantes tener en cuenta, pero también es importante tener en cuenta el tipo de semilla cuando ya la hemos obtenido. Aquí lo que ustedes pueden observar son, para la característica de estas tres especies es los arilos. Creo que para muchos de pronto no conocen muy bien este término arilo, pero son estas protuberancias que se pueden ver en la semilla. Por ejemplo, maracuyá tiene una protuberancia ahí en la parte inferior de la semilla y eso es un arilo, mientras que granadilla y bulupa no, son completamente lisas. Entonces fíjense que todas esas características, ¿por qué son importantes? Porque en el momento de la selección, del lavado, del preparado de la semilla, hay que tenerlas en cuenta para no ir a dañarlas, para no ir a afectar esta semilla, pues porque tendría repercusiones más adelante. Pasamos, por favor. Características y manejo de la semilla antes de germinarla. Uno muchas veces por el afán llega y toma frutos, digamos, no con la madurez adecuada. Entonces hay que tener eso en cuenta. Cuando uno lleva los frutos, de pronto uno debería de dejarlos madurar. Primero hacerles una muy buena desinfección y debe hacerlo con hipoclorito de sodio al 1%. Aquí estoy dando una cuña, que de pronto mucha gente puede hacer otro tipo de desinfecciones. Pero sí es bueno hacer cualquier tipo de desinfección cuando el fruto se coge de la planta y se lleva a donde va a ser el proceso de extracción de la semilla. Otras recomendaciones que se dan es que el fruto ojalá esté muy maduro, esté bien maduro y que presente como este arrugamiento, digámoslo así, de esos frutos. ¿Eso qué quiere decir? Que el fruto, que la semilla se ha desprendido un poco el musílago de la parte interna y es más fácil tener todo el proceso de lavado. Viene un proceso de fermentación que también en muchas oportunidades para muchas semillas se hace con algunos productos como soda cáustica, entre otros. Pero a veces hay que tener en cuenta esto porque de pronto si uno se pasa de dosis puede dañar la semilla. Otro tema importante es el despacillado. Ustedes saben que toda la semilla, así venga de frutos muy maduros, muy buenos, muy bien seleccionados, también pueden tener pasilla. ¿Qué es la pasilla? La pasilla es aquel fruto o aquella semilla, perdón, que no tiene su núcleo compuesto, o sea que no está totalmente bien definido dentro del fruto. Y esa práctica, después de que se haga el lavado de las semillas, se le quita el musílago, es muy importante en un recipiente colocarlo, colocar esta semilla y toda aquella semilla que frote en la parte superior del agua, pues uno debe sacarla porque es una semilla que no va a servir o va a tener malformaciones cuando haga plantulajes. Pasamos, por favor. El secado, el secado de la semilla también es muy importante. Yo, mira, aquí estamos observando que hay varias fuentes de, digamos, hay diferentes fuentes de secado, entre ellas fuentes de calor, hay sombra, hay aire. En una de las, ahí donde estoy señalando, podemos ver que esa es una fotito muy antigua, por eso se ve así que la gente inclusive colocaba secadores para poder ventilar la semilla y secarla la sombra. Estamos viendo a la, a la izquierda una semilla que se ha colocado. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso sería una buena forma de secar una semilla para, para germinación? Pues yo les quiero decir que no, porque es una semilla que está en el piso. Entonces, cualquier patógeno o cualquier animal puede pasar por ahí y puede contaminarla. Entonces, esa no sería una forma. Aquí al lado derecho sí podemos ver que hay una semilla que está en un, en un, digamos, que se colocó en un, en un sedazo o en un recipiente o en un trapo, como se dice vulgarmente, y está en la parte alta. O sea, ahí es donde verdaderamente es una condición ideal y es una, una práctica que podemos nosotros implementar. Inclusive es muy fácil de, de, de utilizarlo, ¿no? Abajo ya, pues es una parte más tecnificada donde la semilla se pone en bandejas y podemos observar cómo tiene varios niveles de, de, para, para el secado y también, pues, tiene protección. Entonces, esto es muy importante. Por otro lado, ustedes ven ahí en rojo que dice que evitar cuartos cerrados y con alta humedad. Estos cuartos cerrados, pues, obviamente, que si, que no haya ventilación, pues, es un problema y hay acumulación de humedad y ahí podríamos tener contaminación, no solo por hongos patógenos, sino también por al otro tipo de hongos contaminantes, que de todas maneras van a deteriorar un poco la semilla. Pasamos. Por favor. Aquí hay un, digamos que como un esquema, rápidamente voy a leérselos porque creo que el tiempo apremie. Colocar en un costal de propil, 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 ¿no? A veces la semilla debe de colocarse ahí para que tenga un secado más o, digamos, una malla o cualquier eso que tenga ventilación por debajo, por debajo, ¿no? Lavar con agua, ya lo que habíamos dicho, desprender el musílago, colocar sobre papel, tratar la semilla con un fungicida. Este punto es muy importante. Hay muchos fungicidas también que se pueden utilizar al momento de, cuando uno está finalizando el lavado de la semilla, antes de sacarla a secar. Pero también puede utilizarse algún producto cuando ya nos, cuando ya hayamos terminado todo el proceso de lavado y la semilla esté seca. Entonces, ahí también habría alguna protección. Esto debería también de haber una asesoría. A veces se recomienda en los grandes, en los grandes plantuladeros que haya una persona que preste una asesoría y ojalá sea por un técnico que tenga este tipo de conocimiento para que todas estas labores puedan salir bien, bien hechas. Entonces, empacar la semilla en bolsas, como les venía diciendo, es muy importante. Hay que saber seleccionar este tipo de empaques que nosotros vamos a tener la semilla, dependiendo mucho de cuál es la duración que le vamos a dar a esa semilla en tiempos de germinación o de hacer almácigos o de hacer semilleros. Es muy importante muchas veces hacer unas pruebas de germinación cuando nosotros no sabemos si verdaderamente estas semillas, igual va a ser ganada por mucho tiempo. De pronto hay que hacer unas pruebas de germinación para ver qué viabilidad tiene esta semilla. Eso es importantísimo. Este tema de almacenar la semilla en neveras, pues es a veces dar resultado, pero también hay que tener muchísimo cuidado porque de pronto uno se descuida y por ahí le suben el frío o también se le va. Entonces hay problemas de los cambios de temperatura y puede perjudicar la germinación de la semilla. Entonces es de tener mucho cuidado con este tipo de recomendaciones que se hacen y de los sitios donde vamos a almacenar la semilla. Pasamos, por favor. Aquí lo que podemos observar es, nosotros podemos ir desde las grandes empresas que almacenan semilla, las colecciones de germoplasma, por ejemplo, estamos viendo arriba que son muy sofisticadas. Pero también al lado izquierdo podemos ver que anteriormente la gente guardaba su semilla en frascos, en costales, en cajones y la mantenían por mucho tiempo. Ahí estamos viendo estas formas de cómo podemos nosotros conservar la semilla. Pero lo más importante es mantener esas temperaturas y eso que hemos venido hablando de mantenerlas en un sitio bien aireado y ojalá que no estén directamente expuestas a rayos de sol o aquellos factores que puedan influir en este tipo de conservación de semillas. Pasamos, por favor. Vamos con la parte de semilleros. Existen diferentes tipos de semilleros, semilleros portátiles, algunos como podemos ver acá bandejas sofisticadas, tenemos otros tipos de semillero, mucha gente sí que coloque esto. Es muy importante que nosotros, dependiendo mucho del tipo de germinación y de plantulaje que vayamos a hacer, ¿qué vamos a utilizar ahí? Pues si vamos a hacer un plantulaje muy pequeño que no hay que transportarlo a diferentes partes y que tengamos que dañar las plántulas, pues lo hacemos como se ve en la parte de abajo hasta en cascaritas de huevo. Pero eso no podría ser, no podría garantizar nada para estos plantulajes. Entonces hay que tener en cuenta también qué vamos a seleccionar nosotros y qué es lo que vamos a plantular y cuánto tiempo y para dónde vamos a llevar estos semilleros para que tengan una buena, una buena, digamos, por aquí me están diciendo el tiempo. No, todavía no. Bueno, pasamos, Erika. Los tipos de semillero. Entonces, mire, semilleros temporales. ¿Qué pasa con estos semilleros temporales? Como ustedes están viendo a la derecha, como están observando a la derecha, todos esos semilleros que hacen temporales en el suelo hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos suelos pueden contaminarse cuando llueve, cuando se chispea, cuando caen gotas y se chispea hacia estos, hasta estos germinadores, esos semilleros. Pues obviamente que podemos tener contaminantes como bacterias, como lo ven ahí, como nematodos y algunos hongos patógenos, entre otros. Hay que tener muchísimo cuidado con el riego. El riego aquí produce muchos riesgos también, como les estaba diciendo, porque podemos, estos semilleros los colocamos en sitios no adecuados. Podría ser que ahí en algún momento estuvo contaminado con algún patógeno y que el semillero que nosotros hagamos sea hospedero para ese patógeno. Pero pues desde ahí estaríamos ya llevando plántulas enfermas a los cultivos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Acá al lado izquierdo vemos que podemos nosotros en campo adecuar algunos semilleros o germinadores, hacerlos de arena, hacerlos de diferentes sustratos que ya les voy a hablar más adelante. Pero esa es como la forma más adecuada hacerlo levantado del piso. Y vea que nosotros en el campo tenemos muchos materiales que podemos utilizar como tablas, guadua, entre otros materiales. Y podemos tener semilleros sanos, que a eso es a lo que vamos. Pasamos por favor. Esto de los semilleros, digamos, semipermanentes o fijos, pues ya son más sofisticados, pero que de pronto también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque por el hecho de tenerlos en buenas condiciones, en lo alto y en eso también podemos estar contaminando dependiendo mucho del manejo que se le haga. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sara, Jorge, me puedes, lo estoy observando. ¿Me quedan cinco minutos? No, ya se pasó cinco minutos. Bueno, entonces voy terminando. Pues estoy tomando un poquito, Jorgito, estoy tomando un poquito del tiempo que me regaló Erika. Seguimos, Erika, por favor. Ya aquí mirando, son los diferentes sustratos que tenemos. Algunos de los que estuvieron en el seminario pasado nos preguntaban que si las lombrices eran portadoras de contaminantes. Bueno, eso no lo hemos comprobado, pero lo que quiero mostrarles aquí es que hay diferentes tipos de sustratos, desde materiales orgánicos como también turbas que vienen totalmente sanitizadas, digámoslo así. Y lo que quiero mostrarles aquí es que hay que hacerle muchos procesos a estos sustratos. Inclusive se está hablando que hay una importancia muy grande en que nosotros debemos a los sustratos de pronto colocarles enmiendas que nos permitan a nosotros tener plantulajes más adecuados. Ahí estamos mostrando cómo cuando nosotros estamos haciendo plantulaje también debemos de tener algunas normas que permitan que esto también obtener sanidad del sustrato. Porque sí lo podemos tener sano, pero mire, este poco gente que está ahí alrededor del sustrato, pues lo podemos estar contaminando. Además que no lo tenemos en un sitio adecuado. Estamos dañando las bolsas, estamos, bueno, esas son recomendaciones que de pronto hay que hacer. Pasamos, por favor. La preparación del sustrato, como les venía diciendo, tenemos que mirar cómo lo vamos a hacer más adecuado. Hay algunas enmiendas que podemos adicionar a estos sustratos para darle más, digamos, sanitizar más el sustrato. Entonces pasamos, Erika, no nos quedemos acá mucho tiempo. Y lo que les quería aquí ya casi para terminar es que nosotros debemos también seleccionar los tipos de bolsas. Si nosotros queremos tener unas plántulas con muy buen sistema radicular, debemos de saber si el cultivo es, como les dije en un comienzo, si es un plantulaje para cultivos transitorios, si es para cultivos semipermanentes, o el tipo de cultivo que nosotros vayamos a plantular. De ahí también depende mucho la economía que vamos a generar. Porque si nosotros vamos a plantular en una bolsa tan grande como esa, pues lo que estamos es desperdiciando el sustrato también y requiriendo más recursos para poder sacar esa planta. Entonces es muy importante seleccionar el tipo de bolsas que nosotros vamos a utilizar en los plantulajes. Pasamos, por favor. ¿Cuáles serían entonces estas recomendaciones? Desinfección, nosotros siempre deberíamos de tener, antes de entrar a los plantuladeros, desinfectantes para calzado, ¿no? Eso previene mucho llevar patógenos o otro tipo de contaminantes hacia los viveros. Construcción de barreras, nosotros siempre debemos de tener en cuenta que las barreras vivas o cercas que se hagan alrededor de los viveros, pues van a evitar el acceso de animales y que van a evitar también la contaminación y el daño de los plantulajes que nosotros tenemos. El mantenimiento y la seguridad en el vivero, pues debemos de tener observaciones permanentes, hacer un diagnóstico temprano, como lo hemos venido diciendo desde un principio, detectar afectaciones tempranas causadas por plagas y enfermedades, detectar deficiencias o excesos nutricionales. Acuérdense que hemos venido también hablando de este tema, de que cuando nosotros sobrefertilizamos también es un problema grandísimo y también las deficiencias que podemos tener ahí pueden estar repercutidas cuando llevamos estas plantas a campo. Esto es muy importante, el tema de riego. El tema de riego y los excesos de agua en los plantuladeros también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pasamos, por favor. Ya les hablé un poquito del riego, de la aplicación de riego, cómo debemos de tenerla en cuenta, la nutrición, que se recomienda mucho en plantulaje, pues ahí ustedes lo pueden ver, que son ricas en fósforo, nitrógeno, y se pueden hacer a nivel edáfico y se pueden aplicar también elementos secundarios como los menores a nivel foliar, que son más asimilables por la planta. Pasamos, por favor. Y el manejo sanitario que hemos venido diciendo que hay que hacer para evitar eso y ojalá aplicar algunos productos, digamos, los así biológicos antagonistas y de pronto a veces no es como tan recomendable que en los viveros apliquemos productos químicos, pero sí sería muy importante de pronto tener algún tipo de manejos manuales que podamos hacer y evitar un poco aplicar estos productos de síntesis química. Y obviamente que tienes la asesoría de una persona especializada y que conozca del tema. Pasamos, por favor. Y por último, pues yo creo que nosotros debemos de mirar que el ICA tiene unas resoluciones y que debemos seguir con estas normas que ellos ponen, la resolución ICA 3180 del 2009, que creo que todavía está vigente, no sé si haya salido una nueva, pero que debe incluir unas características y unos parámetros que se deben de tener en cuenta cuando nosotros estamos haciendo todo este tipo de plantulaje o consecución de semilla para plantulaje. Eso es lo que les quería compartir a ustedes, que les agradezco muchísimo. Qué pena por haberme pasado un poquito en el tiempo, pero ese es un tema como apasionante y es el que verdaderamente creo que debe tenerse en cuenta para un buen nivel de producción en los cultivos. Entonces es algo que les quería recordar a ustedes. Muchas gracias por la atención prestada a esta presentación. Muy amables. Juan, muchas gracias a ti, a Erika, también muy amables por la conferencia que acaban de compartir. La verdad que muy interesante. Bueno, les cuento a todas las personas que nos acompañan que hemos tenido problemas con el internet del doctor Mauricio Soto. Se le cayó el internet en su casa, pero él está decidido a que quiere dar su charla y quiere compartirla con ustedes. Se está conectando desde su teléfono. Doctor Mauricio, gracias por ese interés y por esas ganas que tiene de estar con las personas que nos acompañan. Ya hacíamos su presentación hace un momento, entonces adelante. Tiene el micrófono apagado, Mauricio. No lo estamos escuchando. ¿Me oyen? Ahora sí. ¿Pueden oírme? Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Mauricio, si quieres para optimizar tu internet, puedes quitar la cámara. Deja solo prendido el micrófono, si te parece. Perfecto. Entonces voy a quitar la cámara. Exactamente. Exactamente. Adelante, Mauricio. Continúa, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces, esta charla que les voy a contar el día de hoy se titula de la lombricultura, una técnica ancestral con impacto en cultivos agroecológicamente sostenibles y hace parte de una investigación y de un trabajo que realizamos conjuntamente con la investigadora Ángela Sandoval de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Bueno, Leonora nos decía en la primera conferencia que uno de los aspectos más importantes y que obviamente no es fácil en el cultivo es evitar y prevenir la entrada de patógenos y sobre todo patógenos del suelo. Es un gran desafío, pero efectivamente constituye una muy buena estrategia poder evitar la entrada de patógenos del suelo y la lombricultura se convierte y ha venido tomando fuerza en los últimos años como una gran alternativa para no solamente mantener la salud de los suelos y prevenir el establecimiento de enfermedades del suelo, sino también como una estrategia para la fertilización de los mismos suelos. Entonces, aquí les quiero mostrar quiénes son los protagonistas de esta charla. Los protagonistas son los residuos que provienen de nuestras fincas, que provienen residuos de la ganadería, por ejemplo, los estiércoles, residuos forestales cerca de la finca, los residuos de las propias cosechas, los residuos domésticos que producimos en nuestras cocinas y la manera como nosotros podemos usar todos estos residuos para reconvertirlos y hacer de ellos nueva materia orgánica disponible para aumentar la salud del suelo, pero también para fertilizar nuestros cultivos. Allí entran entonces dos términos importantes, uno que es el compostaje, y el compostaje es, como bien lo dice su definición, una transformación aeróbica, quiere decir, en presencia de oxígeno. ¿Qué microorganismos que están en contacto con los residuos que les acabo de mostrar y en contacto con el suelo hacen sobre estos residuos hasta llegar a una etapa de maduración que es caracterizada por una estabilidad química y microbiológica? Aquí les quiero contar una anécdota muy interesante, yo imagino que todos hemos escuchado hablar sobre el compostaje y la lombricultura, estas son técnicas milenarias, sin embargo, en una encuesta que hicimos en el año 2018 a agricultores en Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, preguntábamos que si habían hecho compostaje y lombricultura, y sobre todo compostaje a estos 222 agricultores que encuestamos, todos respondieron que sí, todos habían hecho compostaje. Y luego cuando empezamos a preguntar sobre cuál era la técnica que usaban para la realización de este compostaje, todos sin excepción, tenían carencias técnicas para realizar un compostaje bien hecho y de calidad. Entonces, es muy importante, aunque es una técnica milenaria, tiene una técnica y tiene unos procesos técnicos que deben ser seguidos para tener un compostaje de calidad y un lombricompostaje de calidad, porque o si no se puede convertir más en un problema que en una solución. Entonces, van a ser fuente de patógenos, de microorganismos patógenos para el suelo, fuente de malos olores, etc. Entonces, aquí por ejemplo, en esta definición, yo les digo que el compostaje es una transformación aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno. Ahora, ya con esto ustedes me dirán, si el hecho de que sea una transformación en presencia de oxígeno, cuando hacemos un compostaje en nuestras fincas en donde hacemos una pila y esa pila la cubrimos con un plástico negro, es lo que la gran mayoría de nuestros agricultores nos decían que cubrían la pila con un plástico negro, si es una buena estrategia o no, sabiendo que el compostaje tiene que ser una transformación aeróbica. Entonces, esto es un detalle simple, poner un plástico negro encima de la pila, pero que va en detrimento de la calidad del compost. No se debe poner un plástico porque el plástico impide la entrada de oxígeno y, por lo tanto, de la degradación correcta de los residuos orgánicos y allí se generan malos olores. Entonces, simplemente este es un pequeño ejemplo para mostrar que la producción de compostaje y de lombricultura tiene una técnica que debe ser seguida. Entonces, este proceso de compostaje, pues, reúne cuatro componentes, los residuos orgánicos en presencia de oxígeno, en presencia de una cantidad de agua que también tiene que ser medida, no puede ser seco ni completamente inundado y hay unas técnicas sencillas para saber cuándo tiene unos residuos orgánicos la cantidad de agua necesaria y luego la acción de los microorganismos sobre los residuos orgánicos. Esto al final, ¿qué me produce? Me produce compost, me produce agua, gases y calor. Seguramente todos ustedes han visto o seguramente han hecho compostaje y ustedes se dan cuenta que cuando se revuelve la pila en el compostaje, que hay que revuelverla más o menos cada dos días, se genera gran cantidad de calor y se expelen gases. ¿Cuál es el objetivo entonces? En la agricultura, para nosotros en la agricultura, el primer objetivo que les estoy poniendo es uno de los objetivos más importantes y es la destrucción de los patógenos. Ya respondo a una pregunta que vi ahora que estuve mirando el chat. Una persona nos preguntaba qué hacía con los residuos de la cosecha. ¿Qué se podía hacer con estos residuos de la cosecha? Pues, ¿qué puede hacer? Puede hacer compostaje y lombricompostaje. Pero es muy importante que con esos residuos de la cosecha elimine los patógenos en el proceso de compostaje. Y ahora vamos a ver cómo se eliminan los patógenos en el proceso de compostaje. Esto es muy importante porque si no se eliminan los patógenos que ha tenido su cultivo o que venían del suelo del cultivo, pues al introducir nuevamente la materia orgánica a su cultivo, pues se está introduciendo nuevos patógenos y los patógenos que tenía antes. Entonces es muy importante la destrucción de los patógenos. Bioestabilizar la materia orgánica biodegradable, aumentar el contenido de nutrientes. Todos sabemos que tanto el compostaje como el lombricompostaje son fuente de fertilización para nuestros cultivos. Y transformar la materia orgánica en un producto estable y maduro que sea utilizable para la agricultura y que constituye una de las líneas de lo que llamamos agricultura sostenible. Algunos otros objetivos del compostaje. Y esta es otra de las encuestas que les comentaba de los 222 agricultores. Muchos agricultores decían que habían dejado de producir compostaje de ellos mismos, producir compostaje porque se generaban malos olores. El compostaje no genera malos olores. Y el compostaje está generando malos olores es porque se está fallando en alguno de los procedimientos dentro de la producción del compostaje. Y el compostaje no genera malos olores por si solo. Mejorar las condiciones higiénicas de los residuos, reducción de la capacidad de germinación de las semillas porque en las semillas que obviamente vienen dentro del compostaje, el proceso mismo de compostaje y sobre todo los cambios en la temperatura, me inhibe la germinación de nuevas semillas. Incremento de poblaciones microbianas beneficiosas. Nos comentaba Eleonora hace un ratito, el compostaje y el hombricompostaje básicamente actúan a través del enriquecimiento de la microbiota asociada al suelo, de los microorganismos benéficos asociados al suelo. Y allí, en esos microorganismos benéficos asociados al suelo, donde tenemos un efecto positivo, tanto a nivel de la fertilización como a nivel de la protección de los cultivos frente a enfermedades del suelo. Incremento de la actividad biológica del suelo influye positivamente en la calidad de cultivo vía fertilización y minimización de gastos para el agricultor. Claro, si un agricultor hace un buen compostaje, un compostaje de alta calidad y nutre con eso sus suelos, pues disminuye su compra en fertilizantes de síntesis química y además está haciendo un beneficio para su salud, para el suelo, para el cultivo. En fin, yo creo que es una, digamos, una idea bastante, que genera bastantes ventajas y beneficios. Como les digo, el compostaje y la lombricultura son técnicas muy sencillas, pero que necesitan ser controladas en ciertos puntos. Aquí les muestro los puntos más importantes a controlar, la humedad, ni muy seco ni muy húmedo, la temperatura, la temperatura sobre todo tiene un papel muy importante en la eliminación de los patógenos, la aireación que me permite el cambio de las poblaciones de los microorganismos que están actuando sobre el compostaje, el oxígeno, la relación carbono-nitrógeno, esto es de lo más importante que hay. En un ratito les voy a mostrar cómo esta relación carbono-nitrógeno debe ser mantenida, sin importar qué tipo de materias orgánicas, con qué tipo de materias orgánicas parta el agricultor. La porosidad, la porosidad está altamente relacionada con la humedad, si tenemos una humedad muy alta, pues la humedad lo que hace es tapar los microporos que se generan en el ambiente composto, lombricompos, suelo, y que es donde están, es el hábitat de los microorganismos, por lo tanto, si esta porosidad tiene cambios muy drásticos, por ejemplo, se generan lodos, pues los microorganismos dejan de respirar, digamos, se deja de hacer un compost aeróbico a través de oxígeno y se genera un compostaje anaeróbico y se producen, es decir, sin presencia de oxígeno, y se producen malos olores. Y luego, los microorganismos asociados a este compostaje y a la lombricultura. Esta es una diapositiva que parece complicadita, pero simplemente quería mostrarles el, digamos, las partes más importantes, aquí ustedes pueden ver en este eje cómo avanzan los días en un proceso de compostaje y aquí cómo cambia la temperatura y cómo cambian los microorganismos. Entonces, en un proceso de compostaje, hay luego y cómo cambia la relación carbono-nitrógeno. Entonces, cuando apenas estamos empezando la fase del compostaje, las primeras fases del compostaje que se llama fase mesofílica, tenemos una concentración carbono-nitrógeno alta y empieza a subir la temperatura. Ustedes pueden ver aquí que a medida que empezamos a hacer los volteos, los volteos lo que hacen para eso son los volteos, para generar cambios drásticos en la bajada de la temperatura y que la temperatura vuelva a subir nuevamente. Estos cambios drásticos en bajada y subida de la temperatura lo que hacen es que me cambian la diversidad y la estructura poblacional de los microorganismos que están asociados a esa mezcla que se están compostando. Entonces, cuando cambiamos la temperatura, llegan nuevos microorganismos que degradan diferentes componentes del composto en proceso. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí en esta fase termofílica los microorganismos que más están presentes son aquellos microorganismos de la lignina, por ejemplo, de nuestros residuos de cosecha. Y luego, al final, cuando ya tenemos el compostaje empieza a estabilizarse, tenemos una fase de enfragamiento y una fase de maduración. En esta fase de maduración ya tenemos un compostaje o en el caso un lombricompostaje que es un lombricompostaje ya oscuro, sin olores, con un color como a Coca-Cola o a café muy oscuro y que no tiene flores. Importantísimo, importantísimo esta diapositiva respecto al control de patógenos. Ustedes pueden ver que por eso es muy importante si se va a hacer tanto compostaje como lombricultura que siempre se inicie por compostaje. Es decir, primero se composta la materia orgánica, los residuos se compostan durante más o menos un periodo entre 12 y 15 días mínimo y después de esos residuos se pasan al proceso de lombricultura. ¿Por qué? ¿Por qué hay que compostar? Primero, porque si le ponemos residuos de nuestro propio cultivo estos residuos tienen que se tienen que eliminar los patógenos que tienen los residuos de nuestro propio cultivo. Entonces aquí podemos ver diferentes temperaturas que han sido estudiadas a las cuales cuando ya llegas a la temperatura se eliminan se matan los patógenos por ejemplo fusarium sulani fusarium no gisform entre 40 y 65 grados centígrados 55 grados centígrados entonces digamos que tienen que asegurarse de que su su pila de compostaje alcance una temperatura que sea superior a 60 grados centígrados para eliminar la gran mayoría de los patógenos sino todos los patógenos que están asociados al proceso de compostaje. Y luego entonces después de que se hace el compostaje vamos a la lombricultura ¿por qué cambiamos de compostaje a la lombricultura? Porque es mejor hacer la mezcla de las dos hacer una combinación porque hacer solamente compostaje puede llegar a ser demasiado costoso desde el punto de vista laboral para el agricultor ¿por qué? Porque como ya les mostramos el compostaje si se hace solamente compostaje todo el tiempo uno tiene que estar haciendo revolviendo y revolver pues cuesta mucho entonces dependiendo del agricultor si es un agricultor que no puede palear pues tiene que contratar o si no pues es un desgaste para él y su familia estar ahí revolviendo cada dos días entonces muchos agricultores dejan de hacerlo simplemente porque hay que estar revolviendo y no sale mucho no trae muchos beneficios desde el punto de vista de mano de obra entonces es mejor hacer inicialmente durante unos 12-15 días un pre-compostaje de manera que aseguremos el aumento de la temperatura y eliminar los patógenos y después de esos 12-15 días ahí sí pasamos a el proceso de lombricompostaje porque el proceso de lombricompostaje lo que tiene de ventaja es que no hay que revolver las lombrices se hacen absolutamente todo solito entonces ¿qué es esa lombricultura? La lombricultura es esa transformación de los de la materia orgánica a través de microorganismos pero también de a través del sistema digestivo de las lombrices muy parecido a las principales ventajas de lo que ya les conté del compostaje mejora la textura del suelo sustituye la fertilización química por fertilización a través de la lombricultura activa procesos biológicos en el suelo aumenta las defensas contra plantas y enfermedades esto a través del enriquecimiento de microorganismos del suelo y además se obtiene un humus líquido cuando uno hace lombricultura en el proceso de generación del lombricompost se genera un humus que este humus uno lo diluye y se convierte también en un fertilizante poderosísimo para el suelo aquí está la estrella de la lombricultura hay muchas muchas lombrices que pueden usar para el lombricompostaje pero se ha comprobado científicamente que la más efectiva la que procesa los residuos orgánicos más rápido es la lombriz eisenia fetia que es la que se llama lombriz roja californiana estas otras lombrices que uno encuentra en el suelo muchos agricultores lo que hacen es que van cogiendo de sus campos lombrices y las van poniendo en el lombricompost esas también funcionan solamente que como les digo se ha demostrado que esta es la más eficiente la que mejor transforma los residuos orgánicos funciones del lombricompost en el suelo facilita la disponibilidad de los nutrientes ya lo hemos hablado retiene humedad y aireación en el suelo porque como retiene humedad y aireación en el suelo entonces las mismas lombrices se encargan de remover y de revolver el lombricompost por lo tanto no es necesario hacer volteos y aumenta la disponibilidad de nutrientes en el suelo entre ellos el nitrógeno el fósforo y el azúcar hay muchas maneras de producir lombricompost que van desde aquí en el panel izquierdo tenemos estos lombricompostajes caseros que son muy recomendables para las casas con los desechos como ustedes pueden ver estos están hechos en apartamentos y como les digo no genera malos olores si se hace bien hecho y luego tenemos para la agricultura pues grandes grandes recipientes de lombricultura como los que les estoy mostrando a mano derecha que son recipientes tipo camas esto depende mucho también del tamaño de la finca el tamaño de la finca que se tiene ahora les voy a contar un poquitico entonces acerca de nuestro proyecto el proyecto que hemos ido desarrollando desde hace más o menos dos años y medio nosotros lo que hicimos fue que fuimos a diferentes departamentos Pundinamarca, Boyacá y Antioquia seleccionamos algunos agricultores en aprender y de compartir con nosotros experiencias sobre el compostaje y la lombricultura y una vez que teníamos estos agricultores interesados lo que hicimos fue que nos trajimos muestras de cada uno de ellos de materia de material de residuos orgánicos como ustedes pueden ver en esta diapositiva las materias primas los residuos orgánicos que tienen disponible los agricultores en cada departamento no son los mismos entonces por ejemplo nosotros nos dimos cuenta que en Cundinamarca lo que más tienen son gallinaza residuos de maíz y bobinaza esos son los residuos que más disponibilidad tienen los agricultores de Cundinamarca mientras que los de Boyacá lo que más tienen son estiércoles de ovinos caprinos y bobinaza y los de Antioquia lo que más tienen son residuos de plátano residuos de pulpa de café estiércol de conejo entonces ¿cuál es la la situación acá? es que no importa cuáles sean los residuos de partida cuáles sean los residuos orgánicos de partida lo importante es saber mezclarlos y aquí hay otra otra otro punto muy importante en la elaboración del compostaje todos los agricultores que nosotros entrevistamos sin excepción nos decían que hacer compostaje era mezclar ¿no? entonces mezclar residuos orgánicos más desechos de cocina más pastos más mezclarlo todo y ponerlo en una pila y luego taparlo con un plástico negro esa no es la manera de hacer un compostaje ¿por qué? porque cada uno de los de las materias primas el pasto los estiércoles los residuos de cosecha tienen contenidos de carbono nitrógeno diferentes y hay que saber cómo mezclarlos de tal manera que haya un balance en el contenido de carbono nitrógeno para que luego obtengamos un compostaje de calidad entonces no es mezclar todo y esperar a que se composte sino mezclar las cantidades y las proporciones necesarias para que haya un un balance carbono nitrógeno adecuado además entonces de compartir con los agricultores cómo hacer un compostaje y ellos también tienen muchísima experiencia en 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 el uso de la materia orgánica pues nosotros en agrosavia lo que intentamos fue diseñar un módulo de precompostaje y lombricompostaje que le permitiera agricultor esto es un módulo piloto que le permitiera al agricultor hacer tanto el diseño el precompostaje inicial como el compostaje el lombricompostaje entonces aquí les muestro en esta diapositiva cuál fue los módulos que hicimos en azul ustedes pueden ver un módulo de precompostaje que es rotatorio de manera que digamos que no toca hacer volteos y luego un módulo de lombricompostaje que está dividido en cuatro compartimentos y aquí está ya hecho el piloto inicial que hicimos en agrosavia como ustedes pueden ver hay cuatro compartimentos que están separados por redes de tal manera que se van poniendo los residuos en cada uno de los compartimentos con las lombrices californianas las lombrices californianas hacen el proceso de lombricompostaje y luego lo que hacemos es que ponemos material fresco en otro compartimento y las lombrices lo que hacen es viajar a través de las mallas hasta el otro compartimento donde encuentran el material fresco de tal manera que se convierte en un círculo infinito en donde las lombrices siempre están girando de material ya compostado a material fresco obviamente antes de hacer de meter los materiales en el módulo de lombricompostaje hay que hacer un precompostaje de 12 a 15 días aumentando la temperatura hasta 60 grados centígrados mínimo para eliminar los patógenos de los residuos de cosecha compartimos con ellos entonces una serie de capacitaciones sobre la importancia de material orgánica en el suelo la hombricultura y microorganismos benéficos el manejo del módulo de compostaje Jorge ¿cómo estoy de tiempo? así que acabó si puedes ir redondeando sería lo ideal super gracias y hicimos una serie entonces lo que hicimos fue una serie de módulos agrosavía es una serie de módulos piloto que entregó a los agricultores en los diferentes departamentos y aquí ustedes pueden ver algunas fotos de cómo ellos estaban haciendo su propio lombricompostaje aquí tenemos una foto de uno de los agricultores en Antioquia cómo a partir de su propio lombricompostaje técnicamente bien hecho fertilizaba su suelo antes de la de la siembra simplemente para decir que el lombricompostaje también se puede hacer de manera más manual lo más importante es el saber hacer el proceso creo que estas diapositivas pueden ser compartidas con ustedes aquí se muestra un poquitito cómo se hace se monta un módulo de lombricompostaje más digamos un poco más casero cómo se pueden realizar las camas las alturas que se deben manejar y cuáles son más o menos algunas de las características que tienen los lombricultivos es una lástima que obviamente en una charla como esta no podemos ver en detalle cómo se produce efectivamente un lombricompost pero lo importante es que estamos en AgroSavia y estamos digamos disponibles para ustedes para que en algún momento podamos discutir en más detalle estas investigaciones finalizo con nuestro equipo de trabajo en AgroSavia y nuestra compañera Ángela Sandoval por parte de la Universidad Nacional muchas gracias gracias a ti Mauricio muy amable muchísimas gracias por todo el esfuerzo que tuviste que hacer para poderte conectar de verdad valoramos enormemente tu compromiso y tus ganas de acompañarnos muchas gracias a todos los investigadores que nos han acompañado tanto en este evento como en todos los anteriores de este seminario de Jusarium a todas las personas que nos han acompañado muchísimas gracias por acompañarnos por estar ahí con nosotros por conectarse cada ocho días no pude saludar a todos la gente de San Bernardo la gente de Chimichagua bueno de tantas partes que nos están acompañando muchísimas gracias como estamos sobre el tiempo terminamos sobre el tiempo no vamos a hacer la sección de preguntas ya algunas las han contestado nuestros investigadores en el chat si ustedes quieren hacernos preguntas específicas escríbanos a los correos al correo donde se les mandó la invitación y ahí les pasamos las solicitudes a nuestros investigadores nuevamente gracias Mauricio gracias Erika Juan Eleonora muchísimas gracias por su colaboración por su acompañamiento decirle a las personas que nos acompañan que terminamos hoy el seminario de Fusarium pero que dentro de ocho días empezamos un seminario internacional sobre fisiología sobre fisiología de cultivos también va a ser igual en el mismo horario y cuatro jornadas a todos a todos muchísimas gracias no vamos a hacer preguntas no vamos a responder preguntas ya les decía por el tiempo no nos da para más y pedirles que nos las envíen a mi correo todos lo deben tener porque de ahí se les envió la invitación agradecemos a todos su participación en el evento les recordamos seguirnos en nuestras redes ah bueno les iba a comentar las memorias se están enviando nos dan un poco de espera no se han podido enviar porque hay una saturación de muchos eventos pero no se preocupen que les van a llegar a las memorias y los certificados a todos los que nos llenaron la encuesta los que nos la han llenado por favor llénenla y decirles que muchísimas gracias solamente nos queda agradecerles síganos por favor en Agrosavia TV por YouTube en arroba somos Agrosavia por Twitter y Agrosavia por Instagram Facebook y LinkedIn muchas gracias a todos y que estén muy bien inscríbete a nuestros eventos virtuales a través de www.agrosavia.co eventos y recibe certificado de asistencia y las memorias del evento virtuales y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.